Estoy bien contento porque en mis primeras invitadas son tres bellas actrices. La primera es actriz de series de telenovelas, la segunda sale en la serie de Tribute de Guardian Code en Netflix y la tercera en la serie Blue Box. Con ustedes, Verónica Montes, Sidney Scotia y Abigail Hawk. ¡Verónica! ¡Guapísima! ¡Hola! ¡Hola! ¡Abiga! ¡Gracias por venir nuevamente! ¡A piquera! Estoy nerviosísimo con tanta belleza aquí en Noches con Platanito. Verónica, siempre un placer tenerte aquí en Noches con Platanito. No, yo siempre feliz de estar aquí con ustedes. No, y ¿sabes qué? Estaban nerviosísimos, pensé... O sea, te lo juro, dije, no va a llegar. ¿Por qué? Pues, ¿cómo por qué? Porque sé que eres terrible con las direcciones. ¡Bendito Dios inventó el GPS! ¡Ay, no! Si te contara. No, no. No, o sea, a los 15 años me agarraba el coche de mi mamá y pues no sabía llegar a Miami, vivía una hora lejos y para los castings. No tenía GPS, solo tenía la dirección y pues tenía la derecha, la izquierda, la derecha. Bueno, pues ahí yo llego. Nueve castings nos llegué. O sea, uno llegaba tarde, el otro no llegaba. Me costó mucho, aparte escondía de mi mamá. ¿Pero por qué escondías, Verón? ¿Tu mami no quería que fueras actriz? No, no quería que fuera actriz. No me dejaba y menos a los 15 años. Pensaba que iba a dejar la escuela, pero no la dejé. Pues aparte de estudiar actriz, me gradué y aparte estudié negocios. Entonces, pues hice de todo un poquito. ¿A Cris inteligente? ¡Ay! ¡No, pues qué padre! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Muchas gracias por invitarme hoy aquí. ¡Oh! Nosotros también estamos muy contentos de tener aquí Noches con Platanito. Oye, tú has hecho unos proyectos muy divertidos. Acabas de hacer una película, pero saliste de Sirenita. Yeah, I played a mermaid in a movie called A Mermaid's Tale. And I was terrified of the water. So I didn't like swimming. I couldn't really swim. So I had to train with a coach for a month beforehand to learn how to swim in this tale. And there had to be a diver underneath me to make sure that no sharks ate me. Because we were in the middle of the ocean. So I was afraid that a shark would eat me. Because they were like, oh, you know, on the other side of the rock. That's where the sharks are. You don't have to worry. They're not on this side. So I was pretty nervous. ¡Oh, wow! ¡Qué aventado y qué valiente eres! ¡I was terrified! ¡Sí, Dios mío! Oye, y a Miguel, bienvenida nuevamente a Noches con Platanito. Oye, aparte de guapa, de grandota, eres muy valiente. Oh, thank you. Yes, I am. Muy valiente. Oye, se me hace que para el tamaño que tienes y lo valiente, tú eres la que se la pasaba matando insectos en la casa. Yes, I am the official spider killer in my house. My husband doesn't do it. I do it. But I will say, I love killing things, okay, but I draw the line at silverfish. You know what those are? Mermaid, silverfish, yes. Son insectos como plateos. Yes, and they look like they have two heads, right, and they just do this. So I was a camp counselor at summer camp, and I got out of the shower, okay, and I put my towel around myself and I'm walking and I feel like things are crawling all over me. I look down, my towel was teeming with silverfish, like hundreds, maybe thousands of them. I screamed, dropped my towel, ran naked through the summer camp. It's very exciting. It's naked. It's very exciting. Oh, yes. ¿Por qué no avisaron para haber estado ahí? Oye, Verónica, muchas felicidades porque te acabo de ver en un concurso. Mira quién baila. Oye, ¿bailas re bien? Pues le eché ganitas, eh. Aprendí bastante. La verdad que era mi primera vez bailando profesional. ¿Cuál fue el estilo más difícil que te tocó bailar? El jive. ¿Cuál es el jive? Es como un brincadín. Es muy saltadito, ajá, y es muy rápido. Yo pensé que ibas a decir el reggaetón. Me hubiera encantado que me pongan reggaetón. Uy, a mí me hubiera encantado verte ahí, Perriana. Oye, Cindy, tú también eres bailarina. Sí, he estado danciendo desde que era siete años. Y haciendo competiciones. Y hip-hop. ¿Eh? Hip-hop es mi favorito. Hip-hop, ¿eh? People never expect me to do hip-hop, but that's my favorite. ¿Quieres ver un movimiento? Sí, claro. ¿Si me gustaría hip-hop, por favor? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira a Abigail! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bueno el baile! ¿Tú sabes que? Yo he practicado ese paso para hacerlo... ...no sabes cuánto. Yo también. Por más que lo practico, no me sale. Pero no lo he insonerado. Entonces por eso ni lo quise tratar de vuelta, porque para qué no. ¡Abigail, a ti te salió bien el pasito este! ¡Está de moda! Bueno, eso es porque tengo niños pequeños. Así que... Tengo que aprender. Tengo que ser caliente. O sea, ¿tus hijos son los que te enseñan a ti? Oh, sí. No es la otra forma. Oye, ¿porque tú también bailas, Abigail? Yo dano por dinero. ¡Ay, sí! ¡Por cariño! ¡Ah, ah! ¡Sí, es cierto! ¡Sí! Yo sé que tú lo haces para una muy buena causa. De hecho, tenemos un video. ¡Chequen esto! ¡Órale! ¡Sí! Oye, muchas felicidades, Abigail. ¡Es mi carro! Oye, platícanos... No, de verdad te queremos felicitar porque tú sí lo haces por una muy buena causa. Platícanos de esta causa. Sí. Sí. Estaba ganando dinero para Covenant House, que es una organización internacional, y ayudan a combatir la niñez de la niñez de la niñez por proporcionar educación, shelter, y apoyo. Es una gran organización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí con Platanito! Oye, Sidney, y cuéntanos, por favor, estás haciendo una serie muy importante, River the Guardian House. ¡Oh! Es un programa muy técnico, y es medio la niñez de 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 la niñez. Entonces, empezamos en la escuela, y luego vamos a la cibera españa, y somos estos héroes de animados. Es muy suspensivo, acción-packado, muy con la cabeza de tu tacto. ¡Oh! ¡Ya saben! No se lo pueden perder, ya está disponible en Netflix. ¡Muchísimas gracias, Sidney! ¡Muchas felicidades! ¡Y bueno! Y a Abigail, Blue block. ¡Blox! Oye, ya están en la novena temporada Oye, platícanos, ¿qué tal es trabajar con Tom Selleck? No, qué divertido. No se lo pueden perder, está todos los viernes a las 10, 9 de centro por CBS. Muchísimas gracias por estar aquí en Oches con Platanito. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!